Alfredo Castillo es el comisionado para lograr la seguridad y el desarrollo en el estado de Michoacán. Alfredo Castillo responde directamente al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, pero está muy pendiente de su trabajo el presidente de la República Enrique Peña Nieto. La principal encomienda de Alfredo Castillo es lograr las condiciones mínimas de seguridad que sean la base del desarrollo que por tantos años se le ha negado al estado de Michoacán. Durante la visita del secretario de Gobernación y del secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal por el puerto de Lázaro Cárdenas, Alfredo Castillo brindó un reporte de su trabajo, de qué es lo que se ha logrado, de cómo vamos avanzando para devolverle a esta hermosa tierra que todos queremos que se llama Michoacán, esa seguridad que sus habitantes merecemos. Se mantiene lo que es el fortalecimiento al tema de las instituciones, se ha seguido trabajando en el tema de fuerza rural y fuerza ciudadana, en el tema de prevención y en seguridad penitenciaria, como se había comentado con anterioridad, ya se ha realizado el traslado de la totalidad de secuestradores a un solo a un solo penal. En este momento se está valorando con la federación la peligrosidad de otros presuntos delincuentes o procesados para que puedan ser internados en otros penales federales. La Procuraduría y la Secretaría siguen trabajando, ya hay más de cuatro mil consignaciones que se han realizado en los últimos seis meses, junto con elementos de la Policía Federal en coordinación, y decir que en este caso vamos a seguir manteniendo la estrecha colaboración entre los niveles de gobierno. En el caso de la fuerza rural, decirles que únicamente se tiene un solo incidente en este caso, y que inclusive en este incidente terminó siendo gente de la propia corporación que sufrió en este caso un ataque, y ya la Procuraduría está buscando en este caso a los responsables. Y lo más importante, que podríamos decir, es que como bien lo señala, o como lo señaló el señor Secretario de Gobernación en su discurso, la parte de la narrativa que se tiene en estos momentos en Michoacán ya tiene que ver con el desarrollo, ya ni siquiera con la política asistencialista, ya las dependencias del gobierno de la República están sobre todo en coordinación, en este caso con otras instancias, y nosotros seguiremos trabajando muy de la mano con los tres niveles de gobierno para seguir disminuyendo los índices delictivos. Para seguir disminuyendo los índices delictivos, ya el tema, este rey, lo dijo Miguel Ángel Osorio Choc, yo no sé cómo tome usted esto, pero ayer, este martes lo dijo, el tema en Michoacán ya no es la seguridad, ya vamos a hablar de desarrollo, dando a entender que este esta situación ha sido resuelta, no, pero bueno, hay sus asegúnes. Ahí le va otro dato que no sé cómo le vaya a caer, pero el comisionado Alfredo Castillo dice que en Michoacán llevamos 24 días, bueno hasta el martes iban 24 días, sin que haya sido denunciado un solo secuestro, así lo dice Alfredo Castillo. Tenemos una tendencia los últimos 24 días que no se ha cometido, no tenemos registrado o denunciado en la propiedad del Estado un solo secuestro, y en ese sentido vamos a seguir en la dinámica y fortaleciendo la unidad de antisecuestros para llegar a la tendencia que queremos y que la instrucción del secretario de gobernación de disminuir en más de un 50 por ciento el delito de homicidio, de secuestro y de extorsión. ¿Cómo ve esa? 24 días sin un solo secuestro. Ah, canijo, es medio temerario. Bueno, sin un solo secuestro, denunciado. Denunciado, sin un solo secuestro, denunciado. Hay que aclarar porque sí, sí, este, sí lo dice, este, ahí claro también el comisionado Alfredo Castillo 24 días sin un solo secuestro. ¿Qué opina? ¿Qué opina de esto? Creo que sí es tema de conversación. ¿Qué opina de esto?